Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero presentarte Power Switch. Power Switch es todo el poder del diseño en tus manos. Ojo que no es un software para que tú hagas tus propios diseños, sino que son diseños que ya están hechos para todos los usos y que tú simplemente tienes que modificarlos con PowerPoint. Con PowerPoint para que tú puedas tener todas las variedades que tengas y poder generar ingresos ya sea vendiendo los diseños, ofreciendo los servicios o simplemente mejorando los diseños que ya tienes para tu sitio web, para tu negocio, para tu e-commerce, para lo que tú quieras. Vamos a ver cómo es Power Switch. Te la voy a presentar ahora mismo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos y emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Esto es Power Switch, que son un montón de diseños. ¿Ves? Aquí están Brand New, Done For You, HQ, PowerPoint Animation Templates, es decir, un montón de animaciones nuevas hechas para ti en PowerPoint que te ayudarán a tener diseños ilimitados y plantillas listas para vender o para usar. Dice que son perfectas para crear y revender las plantillas listas hechas para ti con animaciones y en fin, varias cosillas. Aquí te ponen la presentación, no la voy a poner completa. Mira, ahí está, cómo adicionar, las plantillas originales, tienes más, hay un montón de cosas. ¿Ves? Yo te las voy a mostrar ahora, así que vamos a ir sin prisas. La carta de presentación, ya sabes que este tipo de cartas son muy largas, cada negocio, marketer, creador de contenido, youtuber, diseñador gráfico, diseñador web, agencias de social media y un montón de otros en el planeta deben tener diseño gráfico. Efectivamente, tienen que tener problemas. Tienen que empezar desde cero o comprar imágenes extra o comprar una plantilla o contratar un diseñador gráfico. Ahora puedes crear y revender vídeos y gráficas de alta calidad como un pro. Bueno, vamos a verlo. Esto es PowerSuite. Mira, ahí están diferentes plantillas. Voy a ir directamente a lo que es el paso 1, elegir la template. Aquí te lo pone. El paso 2, editarla como tú quieras. Y el paso 3, guardarla y exportar el archivo. Así de fácil. Bueno, ya lo tenemos ahí. Y vamos a ver qué es lo que tienen. Tienen vídeos promocionales. ¿Ves? Este tipo. Vamos a dar clic aquí. ¿Ves? Ya están hechas las plantillas, ya están hechas las animaciones, ya está hecho todo. Tú simplemente tienes que sustituir con tus textos o con tus imágenes y eso es todo. ¿Ves? Ahí si tú tienes una tienda de gafas o de lentes para el sol, de sombreros, lo que sea, tú ya lo pones. Ya está todo listo. Simplemente sustituyes una imagen por otra, un texto por otro y se acabó. Eso es todo. Lo voy a detener porque hay muchísimas y quiero que veamos varias veces. Estas son vídeos promocionales. Ahí lo tenemos todo. Estos vídeos promocionales. Animaciones para Instagram, tanto en vertical como en cuadrado. Estas son las cuadradas. Es cuadradas, cuadradas, cuadradas. Y luego aquí están las verticales. Por ejemplo, vamos a poner esta para que la veamos como es en cuadrado. Dura muy poquito. Bienvenido a nuestro gimnasio. Bla, bla, bla. Estas animaciones están hechas. Tú simplemente tienes que cambiar los textos o las fotos y ya solitas se integran en la animación que está creada para ti. Ahí está. Fuera, la quito. Luego vienen presentaciones. Son en formato pantalla. En ratio 4 a 3. En ratio 16 a 9. Tienen logos y digital cards. Las digital cards son muy interesantes porque ahora todo el mundo las está poniendo. Por ejemplo, esta. Mira, ahí está. Graphic Design, la tarjeta digital. Listo. Así de sencillo. Fuera. Tarjetas de negocios. Cartas de agradecimiento. Cartas de gracias. Ves, ahí los tienes. Están hechas ya todas en PowerPoint. Presentaciones estáticas. No todo es vídeo. Presentaciones estáticas también. Míralas. Súper bonitas. Súper modernas. Banners. Un montón de banners. Un montón. Un montón. Mira, con unos blobs estos que se llaman. Súper bonitas. En diferentes tamaños. En verticales. Los rollups. Que son enormes. Son banners súper grandes. Elementos para Instagram. Ves, gradientes. Para que lo pongas en el fondo. Frames. Mira qué bonitos estos frames. Aquí, en lo que está transparente. Tú pones tu imagen o tu vídeo. Y todo lo demás queda así detrás. Súper bonitos. Tienes muchas etiquetas así bonitas para poner. Vídeos. Video frames. Diseños de Facebook también. Ves, qué bonita se ve. Ahí en Facebook te ponen el completo. Más cositas. Más, más, más. Para Face. Posters. Templates posters también. Y eso es lo que tienen ahora mismo. También tienen un Big Bundle para marketers, negocios y más. Para e-commerce, anunciantes, youtubers, freelancers, social media, managers, en fin, un montón de cosas. Nos dicen que el precio para todo esto es, ya sea en personal o en reseller. Yo evidentemente tengo el reseller. Es 21 para reseller y 18.99 el personal. Ojo que cuando dicen, solo queda una copia, es verdad. Cuando alguien la compra, este precio va a subir. Y este precio va a subir. Bueno, ahí está. Y además tienen un embudo que es bastante largo. Te lo voy a mostrar. Este es el embudo. El FE, que es el que te acabo de mostrar. Entre 19 y 27. Que tiene estas cosas. 26 promo styles. 18 social media ads. 24 presentaciones animadas. 74 identidades de negocios. 300 presentaciones estáticas. 468 banners. 117 elementos de Instagram. 57 diseños para Face. 30 posters de Sainz. En total, 1100 diseños hechos para ti. Con uso personal o de reseller. Lo que tú quieras comprar. Además tienen un par de otos. Que te voy a mostrar ahora mismo. Este es el otto 1. Que tiene más plantillas. ¿Ves? También se puede comprar como reseller. Son 1900 más. De todo lo que ya hemos visto aquí. En lugar de... Son 26 más 57. 18 más 30. 27 más 40. Es un montón. Y el otto 2. Tiene además plantillas tipo películas. Animaciones en vídeo para Facebook. Videoanimaciones en vertical. En cuadrada. Intros. Salidas también tiene otros. Las notificaciones de YouTube. También las tiene. Que eso no lo tienen los dos paquetes iniciales. Diseños para banners de Insta. El name card de Science. Que ese tampoco lo tenemos aquí arriba. Y ya está. Esta también viene con comercial. O full private. Como ves. Esta cuesta 57 dólares. Más 35 dólares. Más 27 dólares. Esto en versión FE. Si yo quiero la versión personal. 19 más 35 más 57. Si quiero la de reseller. Será 27 más. Este es más caro. Creo que son 20 euros más. Y aquí son 20 dólares más. Estaría dejándome más de 100 dólares. El paquete es verdad que es súper bonito. Es súper súper completo. Y merece la pena. Merece la pena. Porque te ahorra un montón de tiempo. Te ahorra un montón de tiempo haciendo cositas. Este es el acceso al FE. En versión reseller. Porque yo tengo la versión reseller. Y mira. Ves. Aquí vienen. Tú simplemente tienes que descargarlos. Y eso es todo. Vienen. Puedes descargarlos todos. Vienen las fuentes. Para que tampoco tengas un lugar con las fuentes. Luego las animaciones de social media. En fin. Ya viene todo aquí listo para descargar. Son un montón de activos para tus negocios. Un montón. Y ya has visto que ese es el precio que llevan. Si te interesa. Aquí abajo te voy a dejar. El enlace para que puedas acceder a esto. Como yo soy reseller. Yo tengo un precio distinto al que tiene el vendedor. Y si estás en mi lista privada. No tienes que pagar absolutamente nada. Porque tú lo vas a tener gratis. Ya sabes dónde. Puedes ir ahora mismo. A nuestro sitio donde tenemos todos los freebies. Y descargarte la versión FE. El Lotto 1. O el Lotto 2. O todos juntos. Completamente gratis. No vas a pagar absolutamente nada. Simplemente por pertenecer a mi lista privada. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Tanto a la compra del producto. Como a la lista privada. Si te quieres ahorrar muchísimo dinero. Te inscribes a la lista. Y si solo quieres. Este producto. Hombre. Lo compras a un precio imbatible. Inigualable. Porque yo tengo la versión de reseller. Y la capacidad de venderlo a un precio distinto al vendedor. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería mostrarte hoy lo que es PowerSheets. Todo el poder de diseño en tus manos. Completamente gratis para mi lista privada. O a un precio súper especial. Si no estás en mi lista. Aquí abajo te dejo los enlaces para ambas cosas. Para que tú disfrutes completamente diseñando y haciendo negocio. Con todo el diseño. En todos los social media. Y en todos los anuncios. Incluso canales de YouTube. Sin mover un solo dedo. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que te sea muy útil. Que vayas corriendo y lo uses. Si estás en la lista privada. Y si no. Pues ya sabes. Suscríbete. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.